La actividad del volcán Neval Ruiz, el día de hoy, se ha caracterizado por una disminución importante en el número de sismos. Pero esto no quiere decir que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad. Por otro lado, se ha aumentado la cantidad de anomalías térmicas en el fondo del cráter y han disminuido los gases, sobre todo el vapor de agua que sale del cráter. Esto indica que realmente el volcán sigue muy inestable, que es importante tener precaución y seguir todas las indicaciones que dan las autoridades. El CEP Psicológico continuará emitiendo la información oportuna y rápida para que tanto la comunidad como los tomadores de decisiones tengan esa información de manera, digamos, disponible. Y animamos a las personas que estén siempre atentas a las comunicaciones oficiales del Servicio Geológico Colombiano, de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo y Desastres, de las gobernaciones y las alcaldías. No difunda información falsa, que lo único que genera es pánico innecesario. Gracias. 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 Gracias.